Me crees de ti una drogadicta, adicta, a tu egoísta cuerpo que no le pregunta al mío, a tus ojos sin sentizuras que no dejan nada para mí, al unísono de tu orgasmo crees que hoy prefiero, y no, y no, y no, y no, no voy a adictar tus cortas manos que nunca alcanzan a tocarme, no me drogas tu sonrisa, aunque jalones mi cabello, aunque me arruñes las caldas, aunque me muerdas los pechos, y si, si, si me aburro, me aburro de dolor y ovarios, de gritos callados, de sábanas secas, de tu dulce danza, cansadísima de nunca matigar, de estar en la sumisión de tus decisiones, y claro, tus medidas, aplaudiéndote, managloriándote, viviéndote, siempre engañándote. Me crees, sentí una drogadista y no.